¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playgings Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo episodio de Genomaric 2 Vaya que sí, mirad que vistas tengo aquí Mirad que culetes tan hermosos y bonitos que tengo aquí Según salgo de casa Dos acros Y dos... Muy bien, sanguijuela Y diréis, ¿por qué los tienes fuera Playgings? Estoy preparando ya las mutaciones, ¿vale? Después de los mongos, pues se vienen estas dos mutaciones Abriendo huevos, perdón Para sacar mutaciones de estos bichos Estas obis me molestan Seguramente les meta ese rucho Me he hecho ya mi famoso huertito Ah, que está guapo, gente Para no tener ni idea de construir, está guapo, ¿eh? Ese pirulo ahí arriba, pues por un gorrito, ¿no? Pero está bonito, hombre Es la típica... El típico este nupcial, ¿no? Cuando te casas, pues tienes un techadito Y aquí bailas un balso, un paso doble O bailas pegado con tu pareja, ¿no? Lo que pasa es que no tengo pareja Dicho esto, gente Hoy me apetece también algo tocho Me apetece algo contundente Me apetece ir a por un macrocerco Draco Sí, me apetece ir a por un macrocerco Draco Yo le llamo mercocercadraco No sé por qué Porque cumpla en el Mercadona Supongo Y... Vamos a ello Vamos a ello ¿Qué pasa? Que el método de tameo del macrocerco Draco Es un poco... Ralunillo En el sentido de que no tienes que dormirlo Sino que tienes que hacer una cosa Que lo mismo sale mal O sea, este también seguramente salga mal Ya os lo adelanto Va a salir mal ¿Vale? Va a salir mal Siempre y cuando esté en el mapa Quieras otra Primero vamos a ver si está Y luego vamos a por él ¿Vale? Macrocerco Draco Hay Dos trescientos diez En cuarenta y tres veintinueve Pues voy a ir a por él Para ello me tengo que armar De el macrocerco Draco Rocket Launcher ¿Vale? Que seguramente tengan que hacerme dos ¿No? Porque son mil ochocientos Y también tengo que aprenderme el Bolt Que esto seguramente lo puedo hacer en mi inventario Supongo ¿No? ¿Cuántos pepos me hago? Me hacen como cincuenta pepos ¿No? Me hago cincuenta pepos Yo creo que tampoco es tanto ¿No? Lo que no es es como leches setamea O sea, no tengo ni tea Voy a ciegas ¿Eh? Eh, macrocerco Draco Voy a hacerme dos Vamos a tirar la casa por la ventana Voy a hacerme dos Voy a hacerme dos Y voy a hacerme un montón de Bolts ¿De Bolts cuántos me hago? ¿Me hago? Oye Me hago ochenta ¿Te imaginas? Me hago cincuenta No puedo hacerme más ¿Por qué? ¿No tengo pólvora? Solo tengo veintiocho ¿Creéis que con veintiocho voy a tener? Yo creo que no voy a tener Con veintiocho Ni de broma, ¿eh? Yo creo que con veintiocho No voy a tener ni de broma O sea, en serio me está diciendo Que tengo que hacer pólvora Claro, eso me pasa por no poner a hacer pólvora Que es que yo también soy un genio Soy un maldito genio Haz pólvora Que esto es lo mejor que hay Eh... ¿Tengo carbón? ¿Si no? Si, si tengo un montón de carbón ¡Pórbora! Pues que haga más pólvora No creo que me falte No creo que me falte Me hace falta más de esto Más fósforo A más pólvora Vale, yo creo que con eso Bien Estaba en... No puedo volar Así que tengo que Ingeniármelas un poco Cuarenta y tres veintinueve Cuarenta y tres veintinueve Y el otro estaba en... Cuarenta y dos Treinta y seis Igual no voy a saber tamearlo Yo creo, eh Con veintiocho yo creo que no tengo Ni de coña Pero ni de coña tengo Creo que voy a tener que esperar Un poquito a que se haga más pólvora Y hacerme un poco más Hacerme por lo menos Cuarenta Porque claro Como cuantos tienes que gastar Para poder hacerlo No lo sé, eh Desconozco por completo No sé como Cuántos pepos Tienes que gastar No creo que tengas que gastar mucho Yo creo que con un pepo Si le doy bien en la mocha Yo creo que me sobran Pero me voy a hacer unos poquitos más Así que voy a esperar un poquito gente A que se me haga Un poquito de pólvora Y ahora nos vemos Mira, tengo cuarenta y dos Con cuarenta y dos Tengo que tener de sobra Tengo que tener de sobra Así que me voy Me voy, me voy, me voy Oye, ¿por qué no me salen Los nombres de mis dinos? Ahora sí ¿Y este bug? Que no me salen los nombres De los dinos bien Ahora sí ¿Qué leches? Ah, vale, por el lag No sé No sé qué pasa Vale Ya me he hecho los Los cobetes Ya me he hecho los cobetes Así que vamos a poner en práctica Lo he dicho ¿Cuántas veces moriré? Seguramente Ochocientas noventa y cuatro Así que rumbo A nuestro destino Cuarenta y tres Veintinueve Aproximándonos A destino A ver si podemos Creo que es otra De hecho hay un Serrat de Duiven Mira, aquí está Este es el macrocerco Draco Mira, ¿veis? Ahora mismo ahí le tendría que dar un pepazo Vulnerabilidad Pero tiene muy poca vulnerabilidad Es que es brutal Parece Godzilla Tiene mucha vida O sea Al final le matan Verás tú ¿Ves? Ahora ha gritado otra vez Pero no le puedo dar Porque hay un montón de bichos Igual tengo que matar bichos De aquí Aunque me están diciendo por el pinganillo Que Que por cierto, chicos Estamos grabando Toda, toda, toda La serie Por Twitch Si todavía no me estáis siguiendo O no sé a qué estáis esperando Cracks Lo tenéis abajo en la descripción Y es gratuito Así que le dais al corazón A la campanita Y ya estaré Ya me estaréis siguiendo Me han dicho Que pille un Arie de Giseras Para así poder Que le stunea a él Y no a mí Porque supuestamente A mí me stunea Estos cerdetes Yo quiero uno de estos Así que igual Se voy a poner un Arie de Giseras Lo que pasa es que No sé si desde el Arie de Giseras Le puedo Le puedo Pegar el pepo Voy a hacer caso al chat Por una vez En mi vida No, mentira Le he hecho muchas veces caso Pero Voy a hacer caso al chat Voy a irme con un Arie de Giseras Lo que pasa es que No sé si mi Arie de Giseras Tiene mucha 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 salud Arie de Giseras Es este, ¿no? El de 175k de vida Creo que es este Pero la Esta no La silla Tengo un poco pocha Pero bueno Me voy a llevar este A ver si puedo tanquear con este Bueno, le voy a subir más vida Y que como unas vallitas ahora Vale, que como unas cuantas vallitas Y nos vamos ¿Desde este le puedo pegar? Sí Pero es que No le voy a dar con el cabezón que tiene este Con el cabezón que tiene Las Giseras como para darle Como para darle Tiene 10 billones de torpor Oye, ¿vas a rugir? Ruge Le he dado Pero no le sube el torpor ¿Por qué? ¿Por qué no le sube el torpor? Si le he dado Si le he dado en toda la boca Draconic Boom Le he dado en la boca Y no le sube ¿Por qué? Igual me bajo ahora Para darle bien Porque si no No, claro Si me bajo Me stunea y me mata 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 Corre No puedo Lo que pasa ¿Por qué no le he dado? Si le he dado en la boca Igual porque le he dado muy poquito Va a morir mi Giseras Va a morir Lo sé Sé que va a morir ¿Veis? Le he dado Pero no le sube el torpor No le sube el torpor O sea Le estoy dando Pero no le sube el torpor No sé qué estaría haciendo mal Pero no le sube el torpor No le sube O sea Le estoy dando Pero no le sube el torpor Vale De aquí no le puedo dar Ahora sí Ahora sí que le he dado en la boca Se ha quedado como tonto 650 millones le he dado Vale Ahora hay que aguantar Ahora hay que aguantar Ahora le he dado en la boca Ahora sí Ahora sí le he dado en la boca Pero claro Hay que atinarle Hay que atinarle en la boca Le he metido En la boca Ahora no veo A ciegas No le he dado Hay que darle en la boca Pero claro Si no veo ¿Cómo le voy a dar? Si no veo ¿Cómo le voy a dar? Al crack Tengo que darle justo En la boquita En la boquita Le tengo que dar Ahí Justo cuando ruja Le doy Justo cuando ruja Le tengo que dar No quiero que me lleves al pantano Lleva a otro sitio Lleva a otro sitio Guapo Lleva a otro sitio Guapo Es que mete mucho Es que al final Me va a matar Me debería haber traído De estas de Pajack Porque así le curo Si fuera muerto Lo gasto así Vamos a En la boca Vale Vale Uno con tres billones Perfecto Así se tamea Este bicho O sea Es un tameo Un tanto raro Pero está guapo Lo que pasa es que Claro Este no va a aguantar Vamos Ni de broma Voy a tener que traer otro Voy a tener que traer otro Lo que no es Si le bajará La La esta muy rápido Espero que no Espero que no le baje muy rápido Porque si no Si no cagamos Vale Otro le he dado Tiene dos billones Vamos bien Voy a ir para adelante Para que Si solo me haga knockback Cuando me grite Me eche para atrás Y le puedo dar He recargado He recargado Vale Bien He recargado De hecho me voy a quedar En primera persona Así para poder darle Vamos por dos billones De torpor Es que tiene diez billones De torpor Le sube Seiscientos cincuenta Cash Le sube Seiscientos cincuenta Cash Cada vez que le meto El El pepazo Básicamente Vale Me quedo aquí Y le vamos dando Poquito a poco Le sube De seiscientos cincuenta millones En seiscientos cincuenta millones Vale Así que tenemos que repetir Este proceso Hasta tamearlo Es un tameo Un tanto extraño Pero la verdad Que este tameo Me gusta bastante Es un tameo raro Que no estamos acostumbrados A ver Está bien guapo Tío A mí me gusta A mí me gusta Bueno Ahora recargo Cuando vaya para adelante Vale Le vamos dando Poquito a poco Mientras vaya yo Yendo hacia él Que no me pegue eso Y Esas cosillas Lo que no es Si estos pueden tener crías Igual sí Mete muchísimas Es que mete 516 Vale Perfecto No quiero comerme el árbol Así que voy a ser inteligente Y me voy a mover Vale Me voy a mover Para este lado Voy a ser inteligente Porque no me quiero comer el árbol Porque si no No voy a poder dar en la boca ¿Sabes? Pero voy bien Voy bien Debería haber subido ya A 4 millones Pero no lo ha hecho No lo ha hecho Vamos casi por la mitad Del tameo Más o menos Poquito a poco chicos Esto es paciencia Cada tameo es Paciencia Ahora no le he podido dar Porque soy bobo Y no me he preparado Sí Así soy yo No me he preparado antes Para poder darle Así que voy a estar preparado Ya aquí Para cuando lo haga Darle el pepazo Porque lo que estoy haciendo Es que me baje Más rápido La vida De mi bicho Y obviamente Eso es lo que no quiero Que me mate al bicho Porque si no me va a matar a mí Va a acabar matando a mí Y eso es lo que no quiero Eso es lo que no quiero Así que Poquito a poco Ahí no ha hecho el rugido Con lo cual yo no he podido Saber Cuando me iba a hacer eso Pero Ya está 4 con 5 billones Vamos bien De una De un pepazo ahora Subimos a 5 millones Yo creo que ya Subimos de un billón En un billón Creo Bueno no creo No creo que subamos De un billón en un billón Me voy a preparar ya Por si acaso Me voy a preparar ya Espero que no me tope Con ningún árbol Ni nada Para poder dar el pepazo Y es lo que os digo O sea Tameos como El caquitos Tameos como Como el golem Con caños Y todo eso Eso me gusta Porque son tameos diferentes Y no lo típico Que vas a un bicho Le metes Dardos Y ya está Es un proceso Si quieres una criatura Te lo tienes que ganar Tienes que ganarte su confianza Y poder tumbarle Pues eso es lo que estoy haciendo yo Con el macrocerco Draco Le estoy metiendo pepazos En todo el gaznate Para traérmelo a mi casa Para llevármelo a mi casa Y que sea una bestia parda Parece Godzilla De hecho le voy a llamar Godzilla Ozilla Le voy a llamar Zilla Ya que es macho Le voy a llamar Zilla Ya otra vez No No subimos de un billón en un billón Pero casi 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 Está tiritando ya nuestro bicho Tengo mucho espacio Tengo una roca Que me puede joder La verdad Tengo una roca que me puede joder Lo que no sé es Si luego Le va a bajar muy rápido El El torpor Imagino que no Voy a por el cordero rapidito Porque no me lo he traído Y ya está Vale Sigo para adelante Como los de Alicante Vamos para adelante Ahí me han metido el Stomp ese Que nunca me lo había metido Hasta ahora No sé por qué Tengo espacio Tengo el arbusto Mi peor enemigo Tengo el arbusto Mi peor enemigo Tengo el arbusto Mi peor enemigo Vale, le he dado No me ha metido No me ha metido tanto No me ha metido tanto Knockback Yo creo que aguanto Con el Ejiceras Yo creo que aguanto Con el Ejiceras Yo creo que aguanto Le quedan 4 pepos máximo 4 o 5 ¿Cómo va de vida? Me ha quitado ya 100 gas de vida Bueno, casi 100 gas Todavía no me ha metido 100 gas Ni de broma Lo estamos aguantando Vale Perfecto Aguantamos ahí el tirón Y seguimos para adelante Esto es un proceso, chicos El que algo quiere Algo le cuesta, ¿no? Pues yo quiero a este bicho Pues me está costando Lo suyo, ¿no? Tanqueando como un becerro Luego le voy a dar Una tartita a este pobre Le voy a dar Una lechecita de payjack Para que coma Va a venir ya el rugido Me conozco ya Más o menos El patrón de ataques Que tiene Ahí está Perfecto La boquita De piñón que tienes Perfecto Y 2 pepos máximo Yo creo Quizá 3 Quizá 3 pepos máximo Le quedan Al macro Sí, yo creo que no se pueden Hacer mutaciones Porque es un color único O sea, no se puede sacar De otro color Como veis No tiene ningún Patrón de color Ni nada por el estilo No, es que Es que no No quiero irme Señor Stark O sea, no quiero irme Al arbusto Es que lo veo Lo presiento Vale Le quedan 2 pepos 2 pepos y estamos Gente 2 pepos y lo tenemos 2 pepos y estamos 2 pepos y estamos Casi cometí un fail Al principio Que casi me mata Ahora sí que me ha bajado Bueno Sí, ya me ha bajado 200k Vale Me preparo ya Porque en breve Se viene el Maravilloso Ahí está Ahí viene Que viene Ahí estamos Uno más Y lo tenemos Gente Uno más Y lo tenemos Aguantamos Como unos campeones Aquí se aguanta Gente Y vosotros conmigo Levantad vuestros brazos Dadme toda vuestra fuerza Que se viene Lag Yo creo que un poco de lag Ahí La verdad Vale Y el último pepo Y lo tumbamos Me voy rápidamente A por el cordero Y vengo Vamos Ragudi veloz Porque no tengo un cordero encima Le he dado en la boca Pero si es que le he dado en la boca ¿Cómo que no le he dado en la boca? Me voy a mover de sitio Este sitio ya no me gusta No me gusta este sitio No me gusta este sitio He dicho Voy a cambiarme de sitio Le he dado en la boca ¿Cómo que no le he dado? También es porque Es difícil darle con la cresta De la ejecera Es difícil darle Es difícil darle Ahí está Se viene Ahí está Le tumbamos a esta bestia Vale Voy rápido a por el cacharro Rápido 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 Vámonos Uf Ha sido durita la batalla Ha sido durita E intensa Dame cordero Dame cordero Hasta que le carga mi base Telemarinera Venga Rápido 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 No tengo Kivel excepcional Lo podría hacer Pero Voy a meterle cordero Le meto cordero Y ya estaría Es una criatura Es una criatura Que yo quería tamear Porque Es un reto Lo que sería el tameo ¿Sabéis? De hecho Voy a prepararme El mongo Llevo el mongo encima Está viendo el pinopuente Can't fit Aquí sí Starting helping Le meto esto Y ya estaría ¿Cómo que efectiven es 97%? ¿Por qué? ¿El mongo? Vale, ahora sí Porque le he pegado antes No, no tiene que ver ¿No? No tiene que ver Vale, ya le está bajando la comida Y ya lo tenemos a Macrocerco Draco Ya lo tenemos Zilla Zilla Se me ha bugueado el juego Porque no veo los Gracias por tus servicios Crack No veo los Ah, que tengo que Equiparle Y que Zilla utiliza esto No utilizará La de las trocetus ¿Utilizará la de las trocetus O la del giga? Yo creo que utilizará La del giganoto, ¿no? Vamos para base Pues no Me dicen por el pinganillo Que utiliza la montura Del yutiranus ¿Por qué utilizará La montura del yuti? ¿Por qué utilizará La montura del yuti? Pero si el yuti Es mucho más pequeño No tiene nada que ver ¿What? No veo los nombres De los bichos No sé por qué Se lo ha bugueado Vale Yuti Montura de yuti No tengo ninguna Montura de yuti Yo creo que tenía Alguna montura de yuti Yo creo que tenía Alguna montura de yuti Aquí ¿O no? Day one or two De mantis De megalosaurio De tericino De diplodocus No, no tengo de... No, no tengo Tengo que farmearla No tengo No tengo No tengo Vale Pues pongo la montura de yuti Esta pocha Y ya estaría Vamos a probar Macrocerco Draco ¿No? A ver que se cuenta Mi pana Yo creo que Este bicho Para hacer bosses Yo creo que Está muy bien Space whale Sí, claro Una space whale Tiene 117.000 de vida 70 puntos en vida 73 en daño Pues sí Utiliza La del este La del yuti A ver que ataques tiene Clic izquierdo Mordisco Clic derecho El rugido No sé lo que hace el rugido ¿Qué hace? Dracón Invencibilidad ¿No? Y como que quema A los bichos O algo O como que Que me quema a mí mismo Luego con la C El spin to win este Con la R Nada Con la Q Se echa Se echa a dormir Chicos ya es muy tarde A mimir A mimir todo el mundo Que es muy tarde A mimir El mangrocer cuadraco Quiere mimir ¿Es igual Se cura? Con el mimir Lo mismo es en mimir ¿No? Con eso Luego con la Me está pegando una carbón Me da igual Con la X Coletazo Con la C El coletazo que hemos visto Con la Z nada Con el control Pega un coletazo también al suelo Yo creo que Que su Su esta es Y este es el pisotón Yo creo que su punto fuerte Mil Que pega Yo creo que el punto fuerte Del macrocerco draco Draconic wound Es el El este El coletazo O sea La cola Pero está bien guapo El bicho Está muy guapo A ver Cuando se echa a mimir ¿Qué hace? ¿Descansa? No Pues no sé ¿Qué hace? La verdad Si yo me puedo bajar Y todo Y se queda aquí Durmiendo Mírale Y se levanta Vaya sueñecito Más pequeño Te has echado ¿Eh? Crack Vaya sueñecito Más pequeño Te has echado Crack La verdad Que es un Es un bicharraco Es un bicharraco Y me gusta Me gusta mucho A ver cuánto Vamos a meter a este Tío A ver mi taño Eh ¿Qué es eso de ahí? Un 10 de traseras ¿Ves? Pero es que esto El coletazo no pega No pega No pega en realidad No pega en realidad El coletazo O está muy mal La hitbox O no sé Pero pega muy raro Pero muy raro Pega Pega muy raro Pero me gusta Me gusta Me gusta lo que veo A ver ¿Qué le subimos? Le subimos daño ¿No? Pero eso tira un montón Vida No escala mal en vida No escala mal en vida Yo creo que le subiría Vida a 200k O 180k Y el resto Full daño Porque quiero que sea Destroyer Quiero que sea Destroyer A ver cuánto mete ahora 913 Va a estar quitando Yo creo que uno Entre mil Mil y pico Yo creo Draconic Invencibility Me la he cargado De un bocado De un bocado Me la he cargado Hermitaños No sé si queréis Que también algún ermitaño Pero es que Es muy pocho ¿No? Es pochete Es pochete Vamos a subirle Un punto más en daño Es pochete Yo creo Vamos a ver Qué podemos encontrar En nuestro maravilloso Libro Del saber También llamado Transmitter Vamos a ver Qué podemos encontrar Aquí Acrocantosaurus Alosaurus Fragilus Alarion Angaturama Araneo Arctodus Atal Arca Atal Drago Por estos también quiero ir A por el Atal Arca Y Atal Drago Baumat Esto no sé qué es Bahamut Dragon Banshee Belzebufo Brute Golem Brachio Bullfen Camello Celacanta Berrante Me apetece un Celacanta Berrante La verdad Podríamos ir a por Algún Lo diré ¿Cómo se llama? Un Rajasaurus O algo de eso ¿No? Dodoterroraptor ¿Qué es esto? 54-38 Vamos a ver ¿Qué es eso? Vamos a ver ¿Qué es eso? A 54-38 Vamos a ver ¿Qué es? 54-38 Me hace cosas Muy extrañas ¿Eh? 54-38 Eso queda Más o menos Por donde estaba ¿No? Sí Suenan como Cosas aquí Pero Lo he escuchado Antes Pero ¿Dónde? Es que es muy raro ¿Es eso de ahí? ¿Es esto de aquí? ¿Sí? Qué guapo está ¿No? Es como un Dodorrex Pero más pequeño Es como un Dodorrex Pero más pequeñito Si os fijáis Está chulo ¿Eh? Lo pillamos ¿Qué come? Cordero A este Le podemos tamear rápido Le podemos tamear rápido A este Le podemos tamear rápido Lo que pasa es que Es nivel 110 Es bajito Pero está guapo ¿Eh? Vamos a por él Vamos a pillar Unos cuantos Dardetes Vamos a quitarnos ya esto Que ya no lo vamos a utilizar Vamos a pillar Nuestro Riflet 8 Pillamos unos cuantos Dardetes Y nos vamos Por cierto Voy a pillar comida Porque no he pillado comida Y el hambre Aprieta La verdad De hecho voy a ver también agüita Perfecto Y pillamos también Los darditos Que estarán en biotoxina Aquí están Voy a llevarme 200 Con 200 yo creo que tengo No hace falta No hace falta Llegarme todos Con eso tengo De sobra Vale Vamos a por el bicho Vamos a por el bicho ¿Tengo carne de cordero? Si Juraría que si Vale Ya estamos por aquí A ver Le voy a tamear Yo creo que desde el grifo Porque no me fui un pelo De Bajarme La verdad A ver No deja de ser un Dodorex Pequeño Si 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 Tu pégame Tu pégame Que estás ya dormido Crack Si Ya estás dormido Si es que Has durado Na Has durado Entre 0 y menos 3 Hijo ¿Dónde estás? Vamos a trackearlo Porque no sé a dónde ha ido Habrá huido Como un Inconsciente Mira Se ha metido Detrás Se ha metido Detrás Detrás De los cristalitos Para que no le vea Se ha quedado En buen sitio En verdad Se ha quedado En buen sitio En verdad Vale Le metemos carnecita Y ya está Vamos a coger El El mongo Ahí te dejo El mongo Ahora Come El mongo Es el mejor invento Que nos ha podido Dar la serie Vamos a tamear Los bichos De rápido Gracias al mongo Pues a ver Es un dodorex Pero más pequeño Es un dodorex Pero más pequeño Ahora os lo enseño En base Vámonos para base Y vamos a mirar Que podemos tamear más Y si no Pues dejamos por aquí El episodio de hoy Yo creo que ha sido Completito el episodio de hoy Cortito pero intenso De esos que os gustan Ya va siendo hora Que os estéis pasando Con episodios De 54 minutos Mira este La de un telele Las manos Mira La de un telele La de un telele A ver que hay por ahí Vamos a mirar Vamos a observar Vamos a observar Que podemos encontrar más Aparte de este bicho Hmm Erie Hay muchos eries Elemental de roca Elefantes Embersteed Emberhorn Emperor Scorpion Enforcing Drake Lo que pasa es que son Muy pochos Los niveles Ether Drake Tenemos que ir a por Alguno de ellos Exotic Bird Ya tengo Foxer Frog Garagón Tenemos que ir a por él Giganotto Glutonus Ya tengo Conejo Ya fuimos a por él Arpías Nivel 300 63 49 63 49 Vamos a verla A ver que es 63 49 Vamos para allá De hecho me voy a apuntar aquí 63 49 Voy para allá Por aquí tiene que estar La arpía Estamos en la Localización ¿Qué es eso? Un Edmonto Por cierto Le hicieron TLC Está Es eso de ahí ¿No? Le hicieron TLC Al Al A Uranosaurus Y al Neovenator Arpía Nivel 300 También También No se pueden montar Pero son Bastante Fuertes Pueden llevar Supervivientes ¿En serio? ¿Puedo tanqueármela? Si puedo tanqueármela Guay Le he dado en el culete ¿Puedo utilizar boleadoras? Toma Ahora Toma Otra Te también Desde el este Ah, no te veo No te veo Ojo con la arpía No le doy Es que se me ponen Ángulos muertos Tío, ahora Ahí le he dado ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido ahora? Bueno, ahora se a ver Dónde está, ¿no? Ahora se a ver Dónde está la arpía Ahora se a ver Dónde está ¿Qué es eso? Wonder Drake Claro, no la puedo trackear No se ha dormido Ni de broma Ahora, ¿dónde está? Voy a tener que irme A poner el transmite Para saber dónde está Para darle el que le falta Mira, un Orochi De esto lo quiero Mirad qué guapo está Es enorme Ahora se a ver Dónde está la maldita Voy a ir para base A ver dónde se ha ido Para darle el último dardo Que le queda ¿La he escuchado? Ah, no, era un Terrorbeam Está aquí, ¿no? Es esta Ya está La tenemos Voy a matar a estos Porque sé que me la van a liar Sé que me la van a liar Y no es plan ¿Qué es eso de ahí? Todo chiquitito Ah, es una cabra Es una cabra Es una cabrita Pues nada, ya tenemos a la esta Comes carne de cordero, ¿no? Ahora la vemos en base Le tiramos aquí El cacharro Y ya estaría A la que coma O sea, puede llevar supervivientes O sea, me puede enganchar a mí Y llevarme en volandas Sería goz eso, ¿eh? Ahora la probamos en base Está muy chula Vámonos para base Os enseño el El dodo este Pocho y la arpía Vale, ya estamos por aquí Vamos a ver Las nuevas adquisiciones, ¿no? El macrocerco draco Ya lo he enseñado Eh... Faltaría este Que es un dodo Terror Raptor A ver si viene las texturas Es un dodo Dodo Rex Pero en chiquitito, ¿no? A ver qué ataques tiene No me puedo ni mover Clic izquierdo Mordisco, clic derecho El aliento este R Nada Q Nada Z Nada X Nada C Hace un ruñido Con el control nada Con el al nada Con el espacio no salta Vale Y luego la otra adquisición Es la arpía Que es esta Que parece un Tera Arpía Nivel 449 Anda que no eres fea ni nada La virgen La virgen Que fea Que fea Vale Me puede llevar Que guapo Mirad que guapo Chan, charan, charan O sea que yo ahora mismo Si quiero utilizar una escopeta Puedo utilizar una escopeta ¿Puedo subir? No, porque así me baja ¿Y cómo puedo hacer para que Para que suba? Ah O sea que Con una alpía puedo tamear Lo que quiera desde el aire Básicamente Porque yo cojo esto Y puedo dar desde el aire Bueno también Con el grifo también puedo hacerlo Pero con este tengo como más maniobrabilidad ¿No? Ojo cuidado con las alpías ¿Eh? Ojo cuidado con las alpías Que Que está muy bien ¿Eh? Para poder tamear y todo eso Está muy chula ¿Eh? La mecánica Me gusta bastante ¿Puedes hacer algo aparte? No También está muy chula También está muy chula Bueno gente Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado mucho Este episodio Hemos tameado al arpía Al Doctor Raptor Y también hemos tameado Al gran Macrocerco Draco Que ha sido una completa Locura El tameo Me ha encantado el tameo Del Macrocerco Draco Me ha encantado O sea Es uno de los tameos Que en lo que llevo de serie El que más me ha flipado La verdad Y hay alguno por ahí También enrevesadillo Que tendremos que hacer Pero No será por el momento Así que lo dicho Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado mucho Este episodio Si es así Reventad ese botón de like Suscribiros Si no lo estáis Ya sabéis que abajo en la descripción Tenéis mi canal de Twitch Muy importante Porque ya estamos grabando Toda, toda, toda la serie De Genomark 2 Así que si no quieres perderte Nada De la serie Porque hago cosas Exclusivas Por Twitch Síganme por Twitch Que está abajo en la descripción Y es gratuito Lazo al corazón A la campanita Y ya estaría No tienes que hacer Nada más Y si estás viendo este vídeo Y no estás suscrito Y te ha gustado el episodio Ya sabes Suscríbete Que seguimos con la serie Seguimos con la serie Así que nada gente Nos vemos En el próximo vídeo Adiós